Con la presencia de estudiantes secundarios de todo el país, se realizó en el Centro Cultural Haroldo Conte, ubicado en la ex ESMA, el primer encuentro de intercambio y producción audiovisual organizado por el Ministerio de Educación de la Nación a través de su portal Educar y por Canal Encuentro. Un aprendizaje extraordinariamente vital y esencial de la escuela es el de poder entender de dónde venimos y proyectarnos hacia dónde vamos. Así que también estar con Martín y con Ceferino en algún sentido forma la idea de un gobierno que también ha tomado un camino en términos de lo que son las políticas de producción y distribución de la información y el conocimiento. Ley de medios, hay una discusión cultural en la Argentina. Es imposible imaginarnos una democracia profunda, una democracia para todos y todas, una democracia donde nadie queda en el intemperio, una democracia con justicia, etc. Si no se democratiza la palabra, si no se democratizan las voces y si no tenemos las herramientas también necesarias para eso. Profundizando un trabajo que se viene haciendo en las escuelas argentinas, en las escuelas argentinas oportunamente en torno a la información, a las comunicaciones, que yo creo que es amplio. No es sólo la ley, no es sólo la extraordinaria proliferación de antenas en las escuelas, es también la televisión pública, es también paca-paca, es también encuentros, son las 2.100.000 netbooks que andan dando vuelta en las escuelas como parte de 3.600.000 que irán. Es la producción de contenidos comunitarios, la recuperación de autoestima de las comunidades, la posibilidad de que los chicos puedan investigar, puedan trabajar. Y hoy es un poco más, sin perder ninguno de estos valores, aspectos más técnicos, como hacer guiones, como trabajar en construcción de historias, porque creemos que esta disputa cultural hay que darla con pasión, pero también hay que darla con inteligencia, con conocimiento. Tiene que ver con el espíritu de la ley del servicio de comunicación audiovisual, que es democratizar la palabra, democratizar las voces, y que el conjunto de nuestro pueblo pueda tener herramientas para tomar la palabra y también para garantizar el derecho a la información. Y que esta ley prevé, por supuesto, esos espacios en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en las universidades, en los distintos rincones de nuestra patria. Y tener estos talleres hoy, que son darle herramientas a los pibes y a las pibas para poder cumplir con estos objetivos, ¿no? Herramientas tanto técnicas, herramientas de formación, como herramientas concretas, que es tener esa netbook en el programa Conectar Igualdad. Por supuesto, digo, es un paso más. A partir de lo que fue la entrega de Netbooks en el 2010, se empezó a trabajar con el cambio directivo, fue como otra visión de las nuevas tecnologías. Entonces, jugamos con eso y con los proyectos intrascolares, que después se tomaron, por ejemplo, lo que me da inclusión se tomó como interés educativo de la Dirección General de Escuelas de la provincia. El concurso tuvo alumnos tutores, que fuimos los que guiamos más o menos el proyecto, dentro de lo que fue los alumnos. Tuvo una elección de cortometrajes, un ganador. Entonces, estuvo bueno porque conocemos, aparte de alumnos de otros cursos de nuestro colegio, alumnos de otros colegios de la provincia. Así que estuvo buenísimo. Durante todo el año venimos preparando videos, trabajando con medios de comunicación. Nuestra escuela tiene la orientación de medios de comunicación. Y la verdad que, más que nada, compartirle lo que hemos trabajado durante todos estos años y cómo hemos ido avanzando en eso. Las ideas son muchísimas. O sea, creo que tenemos mucha creatividad a la hora de filmar, a la hora de los guiones. Somos muy apasionados en nuestra tarea. Gracias. Gracias.